¡Voy hablando sin palabras! Gracias, nos dejó un librito para regalar después, para sortear entre los que se comuniquen por las redes, que después están ahí y les cuentan. Pero seguimos en Entrevisa con amigos, te dije, y tengo Vitamina. Tengo a Adrián Silva, Adrián Vitamina Silva. Es un placer, la verdad que... Vos me lo tenés bienvenido. Muchas gracias, buen día. El placer es nuestro, el placer es nuestro porque, vamos a decirlo correctamente, el jugador más longevo en actividad. Me encanta, más viejo me gusta decir a mí. Actualmente sí, en la liga que estoy sí, soy el que tiene más edad. Es el que tiene más edad, hoy por hoy, de los jugadores que están jugando al fútbol en Uruguay, sos el mayor. No, no, el mayor no, pero hay otros que están jugando, pero el que tiene récord mundial es Robert Carmona, que tiene 56. ¿56, Carmona? Sí, 56. ¡Papá, Dios! Bueno, te faltan nada. Sí, lo vivo tranquilo día a día, digo, lo mío es todo rendimiento, digo, ya me he jugado mucho en equipo de la sede y en el fútbol interior, es todo sacrificio. La verdad que nunca tuve la suerte de jugar profesionalmente, pero es todo a pulmón. Y sé que esto lo estás haciendo por tu viejo, que siempre te gusta recalcarlo. Es verdad, sí. Lo sé y le vas a mantener la palabra y vas a seguir jugando. Pero cómo hace, a ver, yo tengo más años que tú. Y no podrías jugar como jugaste ayer, 90 minutos. Sí, jugué 90 minutos. ¿Me explico? Eso que sé, es el día a día entrenarte, digo, yo ando mucho en bicicleta, digo... Pero hay que aguantar. Y la fuerza de voluntad también, de llegar al éxito siempre, aunque no sea por plata, no sea por nada, se hace de corazón. Pero la fuerza de voluntad es el estado físico, tenés que entrenar, más que los grises jóvenes de repente. Exactamente. Porque los grises jóvenes están en otro estado que es más natural, pero uno tiene que mantener los músculos en actividad. ¿Cuánto entrenás? Tres veces por semana en el club y dos veces... Solo. Solo. O sea que entrenás cinco veces todos los días, de luna a viernes. De luna a viernes, sí. ¿Trabajás? No, actualmente... ¿Pero? Actualmente tuve en el seguro de desempleo y fui a CONCAP a hacer un curso de aire acondicionado. ¿Y sos titulado? Sí, me recibí. ¿Te recibiste de...? Técnico de aire acondicionado. Técnico de aire acondicionado, así que ya saben, mientras no estás jugando, puede estar arreglando aire acondicionado. Así que lo pueden llamar. Sí, muchas gracias. Obviamente. Pero, ¿cómo se vive cuando estás con los grises ahí? Porque ayer jugaste con un grises que tienen 25 años. 19, 20 años. 19, 20 años. No, me preguntan cómo hago, cómo es el día a día mío y yo les explico que llegando lejos y entrenando se puede, ¿no? Sí, pero no es para todo el mundo. Porque hay que tener la fuerza de voluntad de entrenar. A veces te da el privilegio de cada uno, cada sube todo físico y bueno, cada uno sabe lo que hace y las cosas que se dan en el momento. Hoy los grises que estuvieron en el primer bloque me preguntaban cuál era el cuadro que estaban jugando. ¿Los Tucanes? Deportivo Tucanes. Liga Canerones, ruta 101, kilómetro 30. Muy bien, pero ahí, este se quedás ahora. ¿Por cuáles pasaste? ¿Te acordás de alguno? Yo tengo una lista, pero... En alguno que pasé a la C, jugué en Mar de Fondo. Ajá. En el Torque, que estuve a las horas de salir campeón. Opa. Cuando el Torque recién se inició. Alto Perú, Potencia, después tu jugué en el fútbol de San José, afuera. Esportivo Artigas. Esportivo Artigas. Villa Colón. Villa Colón. Huracán de Paso de la Arena. Huracán de Paso de la Arena. Potencia. Potencia. Es que son un montón. ¿Y siempre fue el fútbol? No, hubo una época que fue otro deporte. Eh, no. ¿Básquetbol? Cuando era más adolescente, la sabía de esa, ¿no? Bueno, yo investigo sobre usted, joven. Bueno, yo vivía en la aduana y mi primo Carlos Aloy me formó como deportista y jugué en Juvenil en Waston. ¿Al básquetbol? Al básquetbol. ¿Y después un día dijiste...? Dije, está, pasó esa época y pasé a Cerrito y jugué en la cuarta división. ¿El primer club entonces fue Cerrito y ahí qué edad tenías? Tenía 15. Sí, tuve la suerte de conocer esa época a Víctor Cuba, que después de grande me di cuenta que era él. Porque salí esa época de los famosos de Víctor Cuba y bueno, la verdad que después cuando lo vi en la selección uruguaya se me llenó de orgullo, ¿no? Mirá vos... Y ahora en el campeonato... No, saliste campeón con Torque. Con el Torque. Que saliste campeón de... Según la C. En la C. Sí. Bien. Y ahora el Tucanes está compitiendo en la liga de Canelones. En la B. En la B. Es el fútbol interior. Ay, yo me agarro un... Es el fútbol interior. El fútbol interior, la B. Perfecto. Ahí como titular. Sí. Obviamente. ¿Cómo es esto en la B de Canelones? ¿Cómo llega uno? ¿Va y se ofrece? ¿Va y pide? ¿Lo llaman? ¿Cómo es? El tema fue que un amigo, Daniel Martínez, me recomendó... ¿El intendente? No, no, no. Ah, otro. Un amigo, un compañero de fútbol, me recomendó y la verdad que confió en mí porque dice que yo tenía condiciones para el fútbol y vieron que yo era una buena persona, que podía dejar un mensaje a los más jóvenes. Y bueno, le demostré el técnico que podía. Es increíble. Sí, la verdad, en los primeros partidos he estado el suplente, no fue tan fácil la cosa. O sea, nunca es fácil, siempre hay que empezar de abajo. Y después vio que tenía condiciones y hoy por hoy me gané un lugar entre los titulares. Me imagino también los gurises que juegan contigo, la cabeza que se deben hacer también y las cosas que te deben consultar. Sí, la verdad. Los gurises jóvenes porque evidentemente tenés una experiencia que ellos no tienen, obviamente. Chiquilín, ¿tenés ideas? Yo no tengo idea cómo de... ¿Pero tenés idea en el fixture cuándo la gente te puede llegar a ver de nuevo ahora jugando? ¿Cuándo tienen otro partido? Este domingo. ¿Este domingo? Sí. ¿Dónde? Contra Zarrillo, en la calle Zarrillo, en Cali Grón. Ah, bueno. Para que la gente sepa, vaya y te busque y digan, mire, a ver cuál es el de 47 a ese. Muy bien. Y te busquen ahí. Además, obviamente te pueden estar llamando todo el que tenga que arreglar un aire acondicionado, ahora que no lo dude. La verdad que sí, la verdad que fue un esfuerzo muy grande. Podríamos pasar un teléfono, no sé si estamos pasando un teléfono, no sé, pero nos dejamos un teléfono, lo ponemos en las redes. Sí. Le ponemos en las redes el teléfono, por si alguien te quiere llamar, para la otra vida, no la deportiva, para la otra. Yo digo, así digo, fue lo del trabajo de Darío Conecionado, fue un esfuerzo de todos mis compañeros en Conca, la verdad que fue una experiencia espectacular. De gente que estaba sin trabajo, dejaron a su familia por ir al curso y la verdad que cuando nos recibimos fue una emoción tremenda, impresionante. La verdad que lo valoro mucho. Pila fotos con todo el grupo. Sí, lo valoro mucho, la verdad que le mando saludos a todos mis compañeros, a mi hermano Javier que siempre me apoya, a mi señora Fabiana. Que te aguanta. Sí, y que siempre me aguanta. Y a todos los que me conocen. ¿Estás viviendo con ella? No vivo con mi hermano Javier. Ah, porque también hay un problema ahí, ¿no? Que cuando te juntes con ella, te vas a vivir con ella, tenés que dejar. Eso es lo que dicen, por medio tiempo, ¿no? Muy bien, por eso es que todavía no estás viviendo con ella. Por eso. Por eso sigo jugando, ¿no? Qué divino. Muchísimas gracias. Vamos a tener el contacto en las redes para la gente que te pueda llamar, para hacerte el aburo de este otro. Y el domingo, entonces, en la cancha de... Cerrillos. Cerrillos. En Canerones. En Canerones. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Éxito. Felicitaciones. Antes de que llegues a Récord Guinness vas a volver al programa. Obviamente, para contarnos. Y nada, a las órdenes. Y bueno, dejar un mensaje a los jóvenes de por hoy, que la verdad que los jóvenes que están perdidos andan por ahí haciendo cosas que no tienen que hacer y que se arrimen al deporte, al fútbol, que trabajen, que yo con la edad que tengo, la verdad que mucho esfuerzo y el curso se lo quiero dedicar a todos mis compañeros y a mi familia. Un placer haber estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros, pausita, pausita, y todavía tenemos un poquito más de día a día para vos. Gracias. Muchas 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 gracias. Gracias por ver el video.